Una inmensa satisfacción para uno, dice Alcides de Oliveira, porque desde muy chico ya practicaba este deporte. Esta es su segunda salida internacional, ya antes lo hizo en Venezuela. Estas y otras cosas nos cuenta Alcides de Oliveira en esta noche de acción. Como pequeño, ya con 14 años, inicie a jugar al fútbol con zapatos y los peces en Bajo de la Gama. Y ahí me tornei un rapazote ya con una dignidad más afectuosa de mi padre que sentía que en mí había una cosa de buena. Entonces, yo fui a Bajo de la Gama y allá empecé. Y gracias a Dios, todo corrió bien a mi lado y hasta llegar al profesional. Y todas las equipos inferiores de Bajo de la Gama ya me han pasado. ¿Alcides siempre fue centro delantero? Sí, siempre ha sido centro delantero. Pero en el centro delantero moderno, que siempre está jugando con toda la ubicación mejor que se puede tener en la cancha. Y yo hago las cosas más fáciles para mis compañeros. Entonces, hay algunas personas que dicen que Alcides no es centro delantero. Pero las dudas caben a todos. Pero a mí no. A mí me gusta jugar al fútbol y yo sigo siempre con mi respuesta. Hacer goles y hacer del fútbol una cosa buena para que todos miren que Alcides es centro delantero que hace goles. ¿Qué impresiones se ha formado Alcides de Oliveira del fútbol ecuatoriano? Bueno, antes de venir acá yo solamente había conocimiento de algunos jugadores como Madre Tenore, Perlaza. Y porque los periodistas que estuvieron en Quito cuando la selección jugó con la selección ecuatoriana hablaban bien de ese muchacho. Entonces, yo solamente tenía una impresión del fútbol ecuatoriano. Que tenía buenos muchachos en todos los equipos. Y las cosas fueron como yo esperaba. Hay buenos muchachos acá. Hay delegaciones y hay algunos muchachos que merecían oportunidades en otros equipos de mejores estaturas como en Brasil o en Europa. Esa celebración del gol de Alcides de Oliveira tan original, ¿a qué se debe? Bueno, esta celebración no es de mi parte. Pero algunas cosas copié de un jugador que tenía en Brasil, Joari, que jugó en Santos. Este jugador celebraba junto al palo del banderín. Y yo le hice una copia porque para mí me gustaba estar celebrando al palo del banderín. Porque era un espectáculo más, além de hacer un gol, era un espectáculo más para el público.